Vamos, usted sabe que se acerca ya la fecha del eclipse de luna, pero también hay que hablar de los efectos que tiene cuando la luna se proyecta en toda su plenitud. La fase de luna llena ejerce un efecto innegable en el efecto de las mareas, o sea, el horario de las mareas, de manera que existe el efecto de gravitación, existe efecto sobre los fluidos y esto también tiene que ver con las personas, las mujeres embarazadas, algunas adelantan la fecha del parto, precisamente por eso las contracciones o ya los síntomas que van a dar a luz se hacen presentes repentinamente cuando se encuentra o nos encontramos bajo la fase de luna llena. Tenemos una información al respecto, José Martínez, nuestro enviado especial, con el detalle. Se inclementa nuestro trabajo de parto por el motivo del movimiento de la luna, porque muchos dicen que la luna no tiene nada que ver, pero sí son astros que Dios dejó para que tengan algo que ver con nosotros los humanos. Y cuando es luna tierna que le hicimos nosotros, va de luna nueva. La luna nueva pues duele, que tiene unos dolores y molestias con el embarazo, entonces, y también con la luna llena, y muchas veces cuando es la ida de la luna también, se vienen las criaturas, porque a veces están débiles o a veces les hace falta algo, ¿verdad? Y entonces ya con el movimiento de la luna se vienen, ¿sí? Tiene mucho que ver la luna. El consejo que yo les daría es que tengan mucho, mucho cuidado con los movimientos que hacen, porque por lo menos si el embarazo es riesgoso, ellas tienen que tener mucho cuidado de no estar subiendo gradas, de no estar levantando cosa pesada, ¿sí? Y todo lo más, hacer reposo. ¿Hacer reposo? Sí, hacer reposo. Eso, el reposo, porque a veces uno siente dolores, siente molestias, y está así para un lado y otro, peor se pone. Entonces, cuando uno siente molestias, es mejor hacer reposo.